¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su canal de Juerzadito! Vamos a traer la episodio número 16 de Black Clover Mobile Y pues bueno chicos, vamos a continuar y ya estamos en el capítulo 5 Yo no tengo ni idea si son 5 o si son 6 capítulos Porque pues ya ven que en el premio te dan 6... ¿Cómo se llama? Ya está el capítulo 6 Pero aquí en realidad solamente nos marca hasta el capítulo 5 Y vean, aunque yo baje ya no hay más, así que no sé si haya más del 5 Y yo tengo entendido que teníamos hasta el capítulo... Según yo era hasta el capítulo 4 que teníamos, pero no tenemos el 5 Ahora bien, este capítulo vamos a empezarlo de una vez Pero antes de empezarlo, la invitación de siempre En cada episodio voy a estar haciéndole la invitación Para que entren a lo que es la orden por si quieren entrar Ahora sí que ya cuando tenga de repente esté llena la orden Pues igual ya no voy a estarles diciendo Pero de todos modos ustedes siempre tienen la opción de estar pendiente de la orden Por si de repente está todo lleno, puede que se desocupe un espacio De todos modos, cada vez que se desocupa un espacio Pues yo les voy a estar avisando Aquí como pueden ver tenemos 6 de 12 Ahora sí que la orden, My Little Pony Ya se la saben, ya se la saben Y pues bueno, ahora sí vamos a continuar chavos, a lo rapidito En caliente ni se siente perro Y nos vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Ok, vea el punto de encuentro Los estábamos esperando Ya a Mizukehiro, capitán de los toros negros Y hasta Este, ¿quién eres tú? Cierto, es la primera vez que hablamos Mars Francois Soy Mars, sirvo al rey mago La reunión llevará algo de tiempo prepararla Espero que lo espere con los demás capitales Hasta ¿Tú podrías acompañarme? ¿Eh? Ok, vamos a hablar con este amiguito Y pues bueno Hiciste un gran trabajo el otro día Hasta Probablemente recibirás 10 estrellas ¡En serio, viva! Pero ¿Qué es este sitio? Es un sótano secreto que poca gente conoce Aquí confiamos a gente importante ¿Qué sótano? Yo estoy en el aire libre Aquí confiamos a gente importante ¿Recuerdas que capturamos a miembros del ojo de la noche blanca? Un hechizo protege a sus recuerdos Por eso aún no obtuvimos información relevante No obstante, el rey mago cree que tu espada antimagia podría romper el hechizo Durante el ataque a la capital siempre estaban un paso por delante Sería imposible sin la ayuda de alguien de dentro Es muy posible que haya un traidor entre nosotros Alguien a una posición elevada No puede ser Ok, habla con Julius Saludos hasta, buen trabajo Igualmente rey mago Lamento molestarte cuando estás cansado Pero eres el único que puede usar la espada antimagia ¿Crees que puedes hacernos el favor hasta? A la orden del rey mago ¿Quién es ese chiquillo? Esto es malo Ese es el niño de que usa antimagia Pretende deshacer el hechizo que protege nuestros recuerdos No Detente chiquillo asqueroso Allá voy Ahí voy Ahora más Magia de reciprocidad de recuerdos Interroga el prisionero Les haré varias preguntas Respóndanme honestamente Sí señor ¿Qué desea rey mago? Esos dos son el ojo de la noche blanca ¿Descubrieron algo? Sí, varias cosas Gracias a Marcy Asta Respondan por favor ¿Quién es el capitán traidor que colabora con ustedes? Es Es el capitán de las orcas moradas Weldon Poison De con Weldon Poison Imposible ¿Qué están diciendo? Son terroristas que atentan contra el reino Van a creer lo que dicen Yo jamás traicionaría al reino No quiero decir esto pero Oí unos pocos rumores oscuros sobre ti Unos pocos no, muchos Si circulan bastantes rumores desagradables Así que no eran solo invenciones Yo imaginaba que hacías cosas deshonestas Pero esto No sean absurdos Debe haber un error claro Intentan hacer que yo parezca el traidor Se limitan a darnos la información que poseen sin mentiras Mi magia de reciprocidad de recuerdos es infalible Cálmense ¿Por qué no dejas que el champiñón de fiel correcto Que te mire los sus recuerdos De fiel correcto Si eres un jamón limpio No habrá problema Pero ¿Te da vergüenza? ¿Estás pensando en la pubertad? Entonces eras tú Por tu culpa el capitán Fuego León No, tiene que ser una trampa Limpiaré mi nombre Retirada estratégica Magia de creación de transparencia El gran mago invisible Desapareció Pretende subir Vaya Las cosas se ponen serias El hechizo lo vuelve invisible Y hace que la magia lo atraviese Mientras no es invisible Es inútil atacarlo con magia Esto lo hace invisible ¿No? Magia de creación de transparencia Tropas invisibles Ay, me dieron un bastoncito No tengo ni puta idea Que me dará ese El set de ese bastoncito Pero me dieron un bastoncito Pues bueno chicos Vamos a avanzar Ya vamos en A la verga Con poquito Ya llegamos al 15% Ahí estás ¿Qué? No deberías poder verme Mocoso ¿Cómo pudiste atacarme? Gueldrepoisat Ay, 113, 125 No El hechizo de jamón Oculta su poder mágico Pero No suqui el equipo El hechizo de jamón Además La espada antimagia No es mágica Así que Será efectiva El mocoso Es una antimagia Y percibe el ki Ese es su peor enemigo No me subestime Soy un capitán Verás Plebeio sin magia Hasta Ok Pues no le podemos hacer magia Ok Me dieron Vamos Chingadazos Si, ahorita vamos serios Vamos serios Joder Ya como aguanto Ah, son dos oleadas nada más Chausuntos Domingo Hoy Uy, uy Uy, uy Uy Estos bajan en serio Esto bajan en serio Muy bien Bajamos bien Con el amiguito Hasta Tu casita Mi mijo Hijo de fruta Ouch Y pues bueno, ya con esto ya Seguro pasamos este escenario No sé si nos vaya a alcanzar a pasar Todo el capítulo 5 Con el nivel de mis personajes, no lo sé Ya casi llego a nivel 100 Al amiguito Lotus, ¿no? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Auch! Esto sí es malo, ¿eh, chavo? Ya estoy en las últimas Ok Mejor le doy en su madre a este perro Ok Nos quedamos a solas con el gordillo Mejor lo curo por si me llega a derrotar a Asta Ok, lo puedo revivir No pasa nada ¡Ay, hijo de la verga! Está loco el güey, ¿eh? Muy bien Joder Joder, valió madre, chavos Me chingó al que más baja Con los demás ni le voy a bajar ni mierda Ay, no mames Y para acabarla de chingar Se hace inmune Ok, ahora sí le bajo No, creo que ya no lo mato a este, chavos Sí lo puedo matar Pero va a tener que estar vivo Asta Va a tener que estar vivo Asta, huevo Ok Hasta va a tener que estar vivo Sí o sí Joder Y es que se va en contrasta Chingadera Esto sí es muy malo Muy bien Sí, amiguitos Atáquenme Atáquenme al amiguito Yami La mejor opción Toma esto Joder Muy bien Muy bien Muy bien Me hizo esta habilidad para Ok 7800 Ni tan mal Ah, su madre Joder Tengo que toda la vida casi, chavos Tengo casi toda la vida No sé si darle focus No sé si darle focus Al gordito, eh Porque el gordito se pone muchos bufos Es que no le bajo nada Bueno, de hecho sí le bajo Sí, mejor darle focus al gordillo Muy bien A ver Vamos a curar a todos Aunque ya ¿Cómo se llama? Porque al curarlos Le subo también ataque Le subo las defensas Sí, chavos Con toda la fuerza Al gordito Ok Ok Me subo vidas Joder Perfecto O bueno Al final Sí se pudo Estaba perro el gordillo Porque es como que tanque ¿No? Era muy tanque Está la vista, baby Perfecto Ya tengo bastantes Ya tengo como para llegar a Lotus A nivel Uy, uy, uy Volvió a subir, eh Muy bien Ya sacamos este amiguito Para el salón de los recuerdos Chavos Al gordillo Poissot No te muevas Magia de ilustración Manantial de restricción ¿Qué magia es esta? No puedo moverme Pues bueno Vamos a subir a nivel 96 Si bien me va 97 Pero no lo creo Yo creo que 96 No, 97 Perfecto 97 Ya me faltan solo 3 niveles Habla con Ri1 Oye, Ri, Bois, Tomoyer Antes estuviste genial ¿Cómo supiste dónde estaba Poissot? ¿Cómo cancelaste su hechizo? Este Es igual Me llamo Ri Y tengo 19 años Y tú Hasta tengo 15 años Espera Eres capitán a los 19 Eres menor que yo Seamos amigos Hasta Amigos de un capitán ¿Qué importa, sí? Viva Es un secreto Pero me canso de tratar Con los mayores Lo entiendo Además son todos muy raros Hijo de puta Ya maliste, verga Los estamos oyendo Vamos a tener una buena charla Golder Golder Con peso de todo Abuso a los de su orden Abuso a los de su orden Robó y venta ilegal De herramientas mágicas De alto nivel Contrabando de drogas ilegales Y otros reinos La traición No es lo único Que escondía Por eso No quería Que leyéramos Sus recuerdos Lo peor Es su secuestro De los magos De la barrera Así colaboró Con Ojo de la noche blanca Este descuido No tiene precedentes Un caballero mágico Está para proteger Al reino Y no venderlo No haremos esto público Para que no Cunde el pánico Comprueben Que ninguno De sus caballeros Está conectado Con el enemigo Recibido Vaya Que buen actor soy La cuestión es En quien me convertí Oh Fue ese wey Los troleó Julius Novacrono Lamento detenerlos Ambos Hubo otra información De los integrantes Del Ojo de la noche blanca Revelaron durante Su interrogatorio Recuerdas cuando Te secuestraron Hasta Vimos una loza De piedra En su guarida Aquello Llamaron Artefactos mágicos A las joyas Que había en la piedra Creen que Si las reúnen Todas Renacerá Su forma original Unida al mana Y obtendrán Un poder enorme Atacaron a fuego león Porque él poseía una Renacer Leen demasiadas novelas De infantasía No sé cuál es la verdad Pero su obsesión Es real No podemos permitir Que las consigan Ya veo y Les faltan Tres joyas Sabían La localización De una de ellas Vaya Donde está Es una zona De magia Cuantiosa El templo submarino Zona de magia Cuantiosa Que es eso Es En las zonas De magia Cuantiosa Se concentra Mucho poder mágico Se producen Fenómenos mágicos Que dificultan Entrar en ellas Las mazmorras Que exploran Era el punto De entrada A esa zona ¿Quieres que vayamos Allí antes De que el ojo De la noche blanca Y nos lleve Esa joya Así es La orden más adecuada Para esta misión Es la de Yami Y los toros negros Donde casi nadie Se preocupa Por su posición Lo harán Eres el rey mago Eres el rey mago Te basta Con ordenarnoslo Me limitaré A demostrar Que no te equivocas Cuento con ustedes Yami Y hasta Si El amiguito Su carita Yami Si Acabaron No se que Estabas tieso Como un palo Incluso los bufones Se ponen nerviosos Es que Nunca había experimentado Que alguien Que admiro Ponga sus expectativas En mi Te elegí Porque creo Que tienes potencial Trabaja duro Si Fiu Tengo que decirles A los cabezas huecas Que vamos a la playa Creo que se olvidarán De su misión Ok Me dieron otro librito Una zona de magia Cuantiosa en el mar Los zorros negros Se dirigen al Raque Con motivo De la misión Ultra secreta Asignada por el rey mago Iniciar misión A ver Ya tengo el capítulo 5 Desbloqueado No va Todavía no Tengo que Seguir avanzando En la historia Para desbloquearla Se supone Se supone que ahorita Nos estamos moviendo Para poder llegar A esa zona Donde vamos a ir Y poder desbloquearla Y ya es la última zona Que tenemos En el mapa Solo tenemos 5 zonas Hay para pescar Ya tengo uno Voy a ver si pesco Ahorita para Pescar un Como se llama A ver si pesco Estamina Aunque me quedan 218 O sea mientras Está bastante chido Porque te pones a hacer La misión principal Y mientras te pongas a hacer La misión principal En lo que estás haciendo La misión principal Subes de rango Y al subir de rango Te dan más estamina Viva O sea nunca te quedas Sin estamina Mientras sigas Haciendo la misión principal A la playa A la playa Un hombre No es nada Sin el mar Si yo nunca He visto el mar Yo tampoco enano Playa 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 Beber algo Refrescante Bajo el sol Es maravilloso Ay esta hermosa Siempre antojando Amiguita linda Creeré Una bebida original Para seducir A las chicas En traje de baño Traje de baño Espera Si vamos a la playa Tendré que ponerme Traje de baño Ay esta amiguita Camarones Cangrejos Y otros seres desconocidos Los asaré En la playa Nos echaremos Crema solar Uno a otros Puff El puff Me encanta Capitán Que regalo Le puedo comprar A Mari Los contribuciones Los tiburones Son fuertes No Playa 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 Galiente Vamos a trabajar No de vacaciones Si Como será El templo Como será El templo submarino Beacon Magna Oh No lo ven Super moto Me encanta esa moto Que demonios Creen que están haciendo Que hacen montados Encima de mi crazy ciclón Como si fueran natural Eso es lo que Es que No se volar En escoba Yo tampoco Lo olvidaste Ser Eres muy lento Quieres que A ver Quien te crees que eres Subanse En el otro lado Agradece Que puedas Llevar A un miembro De la realeza Que Quien te crees que eres El capitán Yami sigue durmiendo Si fue antes Para investigar algo Vaya Es raro Que Yami Trabaje Debidamente Ese es el Yami Al que admiro Vamos Nosotros también Ok Y pues bueno Ya vamos a viajar Al siguiente mundo No No Todavía no Se me hace Raro Quien sabe De donde vamos a ir Ah Ahí está Este es El capitulo 5 Si miren Ya lo desbloqueamos Ya lo desbloqueamos Este es Es así como Medio tropical Esta chido Ok 114 Si podemos Si podemos Mientras no Lleguemos contra jefes Porque ya el jefe Que sigue Va a ser nivel 130 Así que Agüita El jefe Que sigue Ya va a estar Rudo Ok Aquí ya No Si miren Aquí ya Los enemigos De aquí Como aguantan A la verga Es lo que Bajan No No digas Mamá Mary Jane Ya esta zona Ya esta zona Todavía Todavía no doy La talla Para esta zona Mucho Todavía no doy La talla Mucho Para esta zona Viéndolo bien Esta zona Esta zona Se me sigue Sigue haciendo Se me va a ser Muy complicada Chau Son dos oleadas No La que le bajé Que mentira Ya me quedo corto Tengo que empezar A subir mi Ok Tengo que empezar A subir mi Más mi Como se llama Más mi nivel Para que todos Bajen bien Oh Hijo de la verga Ok No me voy a rendir No No lo voy a matar Lo sabía Lo sabía Vamos a intentarlo Chavos A ver si lo Completo No me quiero No me quiero rendir Pero si lo veo Difícil Ok No se dejan De poner Esos Oh Hijo de fruta Muy bien Toma perro Ah Hijo de la verga Vientos No yo creo que ya Terminando Aunque lo llegue a pasar Yo creo que ya no voy a continuar Más Porque ya comprobamos Que me falta Me falta más nivel Para poderme pasar Esta zona Ok Hacemos el ulti Ni con el ulti Le voy a bajar Le bajé la mitad Mitad mal Ok De dos lo matamos Me gusta Me gusta Muy bien Nos subimos un poquito De defensas No ponte esa madre No pasa nada No me voy a pegarle Primero a este perro Hijo de puta Como te atreves Desgraciado Y pues bueno chicos Este gameplay Va a estar más cortito Pensé Llegar más lejos En el capítulo 5 Pero ya vimos Que no Lo siento demasiado pesado Yo creo que ahorita Lo que voy a tener que hacer Es llegar a todos A nivel 100 Equiparlos Ahorita les voy a mostrar Que es lo que vamos a Ah bueno Antes de dejar el episodio Les voy a enseñar Que es lo que vamos a hacer Para subir de nivel Para que más o menos Vayan viendo Como tenemos que ir subiendo Muy bien Hasta la vista baby Voy a tratar de llegar Al siguiente nivel A ver si ya me puedo pasar El episodio 10 De las pociones No estoy seguro Si me puedo pasar El episodio 10 De las pociones Vamos a intentarlo A ver Ah miren esto A ver si me dan Unos tickets A ver si te dan tickets Una cebollita Ok Lotus Lo subimos al 98 Yo creo Ah no Nada más tengo 20 No llego en el 97 Ok De aquí Me voy a venir A lo que es desafío De desafío Me vengo aquí Y de aquí Me vengo experiencia de mago De experiencia de mago Le voy a dar en el 8 En el este Y aquí Ya vamos a intentarlo Yo creo que ya podemos Pasar el 10 Creo que el máximo Es nivel 15 Y entre más cerca Estemos del nivel 15 Mejor Ok Le bajé bien Vale Sigo De un golpe básico Me lo sigo chingando Hay que tener cuidado Porque Este perro se puso A la verga Lo que me bajó El pinchosito Cariñosito Me baja bien Son 3 oleadas Chavos No tenemos Se me hace raro Se me hace raro No tenemos Como se llama No tienen healer Porque luego en esto Te sale como un tipo Como un tipo Honguito Y el pinche Honguito Como cura Pero ahorita no hay Honguito Ok Pues si se pudo Pudimos pasar el 10 ya Yo Yo he estado Ah De un putazo Yo he estado jugando Hasta el nivel Como se llama Yo he estado jugando Solamente en el nivel 9 Y básicamente Jugando el nivel 9 Es que prácticamente Me he pasado He estado subiendo A mis personajes A partir del nivel 9 Te pueden dar Pociones rojas De vez en cuando Y créanme Ya te hace un buen paro Las pociones rojas Ok No está mal Amiguito Lutz baja bastante bien O sea Yo había estado jugando Puro el nivel 9 Pero ahorita ya vi Que ya me puedo pasar El nivel 10 Así que ya Ya subí un rango más Ya subí un rango más Vamos a ver Si podemos llegar Al nivel Al nivel 11 ¿Cuántos niveles son En total? Creo que son 15 Me parece 11 Sí 15 Yo estoy en el 10 En el 11 Ya me pide de 116 mil Vamos a intentarlo Pero ya vamos a tratar De tomarnos más serio El jueguito Ok Está a la vista Nene Ay no le baje vida Ok Entonces ese es el curandero Es este pendejo Ok ¿Dónde pego a este? Órale cabronazo No Ya no me lo voy a tomar A la ligera chavo Porque esto se está poniendo complicado Voy a tener que utilizar Mis Mis habilidades Vamos a usar esto Ahorita vuelvo a atacar con asta Lo sabía Es que veo que el jabalí De un golpe me destroza Chavos Me saca la mierda Vamos a subirnos vida A lo que te baja el jabalí Es una mentira Pero yo creo que si nos alcanza Para el nivel 10 también El nivel 11 Contrabajo Pero lo paso ¿No? Ok amiguitos Tengo lo que es la habilidad Perfecto Al jabalí El jabalí es el peligroso Los otros también bajan bien ¿No? Pero creo que el jabalí baja más Ay no puede ser No amiguita hermosa Hijo de fruta ¿Cómo se atreven perros? Ok lo pasamos Creo que no lo pasamos Con los 3 Ah no 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 Necesitamos pasarlo Ok pasamos el 11 Vamos al 12 Ah 148 Ah es que aquí ya nos empiezan A dar pociones moradas Chavos 148 No 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 Me voy a quedar en el 11 Me voy a quedar en el 11 148 ya es demasiado Aquí entonces lo que vamos a hacer Es pasar el 11 Le voy a dar acá Y le voy a dar por 3 Le voy a dar en automático Vamos a ver si podemos Pasarlo en automático En caso de que lo podamos pasar Pues ya le voy a dejar El episodio hasta aquí ¿No? Y ya me voy a estar gastando Toda mi energía chavos Ahora si que vamos a tardar Un poquito en ¿Cómo se llama? En continuar con la historia De la esta ¿No? Porque primero tengo que llegar A todos mis personajes A nivel 100 Y equiparlos Ya después El siguiente episodio Lo voy a grabar Voy a tardar varios días En grabar el siguiente episodio Porque primero Como les digo Tengo que subir el nivel A mis personajes Una vez que le sube El nivel a mis personajes Tengo que Conseguirles el equipo Tengo que ver Que equipo equiparle A cada uno Y conseguirlo Ya una vez que consigue El equipo Pues ya obviamente Haría el gameplay Continuando con la historia Y les voy a ir mostrando Como se llama Pues que equipo Les voy poniendo A mis personajes Como les digo El set que yo le puse Al amiguito Hasta Pues ya ven que es el set Que da crítico A mi me gusta Un set interesante El que da crítico Y pues bueno Ahí ustedes están viendo Que lo puedo pasar Sin problemas Entonces básicamente Es lo que hacemos Y vean Aparte de que nos dan Una buena cantidad De gente De aquí De amistad Vean que nos van a dar Cuantas pociones Vean esto Una roja Y 19 de acá ¿Ven? Por instancia Entonces está bastante bien Bueno a ver Vamos a hacer otro Otro más ¿Por qué voy a hacer otro más Antes de dejarlo? Para estar seguro Si la poción roja Siempre nos la dan Es que no estoy seguro Si la poción roja Siempre nos la dan Ya vimos que la que conviene Más es hacer la 12 Porque ya vimos Que la instancia 12 Nos da ya las pociones moradas Que son las pociones LR Que son las mejores rarezas La que más experiencia Nos va a dar ¿Ok? Entonces lo ideal Sería enfocarnos En farmear la 12 Pero como les digo Para farmear la 12 Ya van a tener que tener Casi casi un equipo Nivel máximo Obviamente Para los primeros personajes Que van a llegar a nivel 100 Va a ser prácticamente imposible Farmear con el escenario 12 Prácticamente imposible Porque necesitas ya tener A tus personajes en 100 Y equipados Para poder empezar a jugar A partir del 12 Pero en un futuro A largo plazo Cuando tú de repente Tengas un personaje nuevo Por ejemplo Que consigan a Noel Traje de baño Y que la quieran subir Más rápido Van a poder Farmear con los personajes Que ya tienen Van a poder farmear En 12, 13, 14, 15 Y va a ser mucho más fácil El poder subir A la amiguita Noel O sea que a largo plazo Conviene ¿Ok? Entonces en este caso No siempre nos dan la roja Pero nos dan Oye pues es que me dan lo mismo Ah no Pero ahorita me dan Un poquito más de pociones De acá Pues es que es casi lo mismo ¿Eh? Me dan casi las mismas pociones Está medio mamón Que me da casi lo mismo Pues bueno chicos Ahora si voy a dejar Hasta aquí este episodio Espero que les haya gustado La verdad es que Juegazo La verdad lo recomiendo Bastante Es muy divertido Bastante bueno Ahora si que Ya no voy a tardar ¿Cómo se llama? Ya no voy a subir ahorita Gameplay de este jueguito Hasta dentro de unos días O semanita No sé Bueno Semanita no creo ¿No? Yo creo que unos días Tampoco es que Yo ahorita voy a estar Dándole al full Y recuerden chicos Los invito una vez más My Little Pony Métanse a la orden Ahora si que están invitados La verdad es que Está bastante interesante Vamos a ir creciendo Poco a poco Hay que echarle ganas Para convertirse Para demostrar Que los ponis Tienen el poder Que los ponis Gobiernen el mundo Y pues bueno chicos Recuerden Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No pueden ser más que hacer Por favor suscríbanse Se recomienden Si les gustan los juegos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias a todos Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Y antes chicos Recuerden que en la descripción Tenemos un link Por si quieren Poder al canal Ahora si Hasta la próxima Bye 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 bye